En el video anterior vimos como agregar modelos 3D, como podemos descargarlos de una página sin embargo nos encontramos con el detalle de que las casas son, como decirles, el jugador puede traspasar, no chocaría en el mundo real, si alguien intenta a menos que seas un mutante no vas a poder traspasar un objeto, chocas, tiene física, si, como podemos solucionar eso realmente hay distintas, perdón, maneras de solucionarlo, algunas más eficientes que otras y por lo mismo utilizarían más memoria, en este caso vamos a considerar que esta casa tiene un buen diseño por fuera, pero no tiene un diseño por dentro, de hecho si le hacemos un zoom, vamos a ver que dentro de la casa, pues no, no hay ningún diseño, simplemente es la pura finta por así decirlo, hay modelos de casas que tienen diseño por fuera y tienen diseño por dentro, es decir, podemos entrar a la casa y podemos ver, por ejemplo, muebles, cuartos, etcétera en este caso, como es este modelo, normalmente se hace para juegos donde o para escenas más bien, donde el juego no se desarrolla en ningún momento dentro de la casa significa que el jugador, en este caso el player, no tiene necesidad de entrar nunca a la casa pues está fácil, vamos a ponerle un colisionador a la casa de entrada lo que voy a hacer es cambiarle el nombre, me diga Cypress House simplemente le voy a poner casa y ya está, es más directo directo, bien, este modelo por default trae cierto diseño, entre todos esos diseños ya sabemos que hay tres que son por default, que es la posición, la rotación y la escala pero hay uno, bueno incluso hay varios, pero hay uno que vamos a necesitar en este momento que es un colisionador, ¿qué es un colisionador? un colisionador es como una pared invisible, es así lo queremos ver cuya función es justamente esa, chocar, colisionar yo puedo hacer que choque y no atraviese o que choque y ahí se queda, no lo atraviese en este caso vamos a hacer que choque y no atraviese ¿y cómo lo vamos a hacer? la idea va a ser la siguiente dado que en esta casa nunca va a entrar el jugador vamos a ponerle como, quiero, quiero, quiero ejemplificarlo así voy a poner como un campo de fuerza cuadrado que se ajuste a toda la casa si, literalmente cuadrado de tal forma que ese campo de fuerza va, va, el jugador va a chocar contra ese campo de fuerza ¿y cómo lo vamos a hacer? pues agregando un collider un collider, literalmente ¿y qué es un collider? bueno, después de entrada se escriba así collider es un colisionador colisionador hay en forma de cuadro, en forma de cápsula y hay uno que se llama mesh collider que es como una malla que es el más eficiente pero el que más memoria consume en este caso vamos a agregar un cuadrado dado que la casa es más o menos cuadrada y vamos a poner add components y vamos a poner aquí collider vemos que nos filtra y en este caso yo quiero un box collider que es este aquí está, box collider que sería como un vamos a llamarlo así un cuadrado o no sé cómo cómo describirlo box collider lo que va a hacer es que alrededor de la casa va a generar eso un cuadrado una pared de fuerza o no sé cómo decir bueno, vamos a verlo vamos a agregar entonces perdón, box collider vemos que ahora aparece ahí el box collider les va a aparecer en algún lugar a mí me apareció justamente aquí ahí está el box collider justo ahí sin embargo pues ¿qué sucede? a ver yo necesito que este cuadrito que me apareció acá debe abarcar toda la casa y no sólo este pedacito así como está el jugador solamente chocaría aquí pero ya no ya no atravesaría a ver vamos a intentarlo luego este jugador me cuesta me cuesta tratar de controlarlo ok y voy a intentar pasar por esta esquina a ver no para allá y ahí está ahí está sí, sí como que más o menos chocó ahí debe chocar ahí chocó justamente porque se encontró con el cuadrito pero si yo me desvío un poquito ahora sí avanza aquí se avanza pero en el momento en que se choque con el cuadrito ahí ya no va a ver ya no va a poder lo voy a poner en la vista 2 de 3 para que se vea mejor el layout vista 2 de 3 ok vamos a ver si le puedo atinar van a ver que cuando esto cuando choque contra este cuadrito ya no va a poderlo atravesar ahí está a ver hasta el otro lado ahí ahí llegó bueno lo desechó un ladito y continuó ok creo que ya entendieron el punto vamos voy a regresar a la vista por desfavor pero ahora el reto es como hacer que este cuadrito abarque toda la casa pues tenemos que hacerlo manualmente vamos a ver que de este lado hay un control que nos permite primero cambiar el tamaño y cambiar la posición primero voy a cambiar el tamaño vamos a hacer en la coordenada Y vamos a hacer que sea más alto es decir yo voy a poner el mouse aquí justo en la Y y vemos que aparecen como dos flechis si yo pongo el mouse en la Y aparecen como dos flechitas bien lo muevo hacia un lado o hacia otro y eso hace que se vuelva más grande más o menos voy a poner una un tamaño ahora lo voy a cambiar esto fue en tamaño ahora aquí en posición lo voy a mover en Y voy a hacer que creo que ahí está bien y hasta me pasé porque pues en el techo no lo voy a hacer más pequeño ahí está lo vuelvo a acomodar yo creo que a esa altura está bien muy bien acuérdense estoy jugando con estos dos de aquí consiste en colocar el mouse sobre la letra darle un clic sostenido y arrastrarlo hacia un lado o hacia otro y en automático van cambiando los valores bien ahora voy a cambiarlo en el eje de las X vamos a hacer lo mismo ahora voy a colocar el mouse en la letra X le voy a dar un clic sostenido y lo muevo hacia un lado o hacia otro yo creo que ahí está bien ahora muevo la posición va a ser en el de arriba y lo voy a colocar allá pero no bastó así que lo hago más grande todavía y lo vuelvo a acomodar ahí está ahora voy a hacer la coordenada de las Z es la misma operación voy a hacerlo más grande y lo cambio ahora de posición creo que un poquito más grande y ahí está bueno voy a mover a mi jugador tantito hacia atrás y ahora sí ya no debe ser capaz de pasar la casa voy a pasar una vista 2 de 3 player player ahí está mejor la casa ok podemos ver que ahí se ve colisionadores vamos a ver ahora sí vamos a decirle al jugador y vamos a decirle al jugador que intente traspasar la casa a ver si le es posible ahí no puede no puede no puede no puede no puede bueno hay un pequeño efecto con la cámara pero igual esto ya va a ser por ah miren aquí lo atraviesa pero que sucede que seguramente el collider no agarro bien esa si de hecho aquí lo podemos ver este esta parte que atravesó es porque el collider no no lo puse del todo correcto sería cuestión de ampliarlo más creo que en el eje de las x me parece hacerlo más grande y moverlo ahí está ahora sí ahora sí ya funcionaría correctamente tenemos que cuidar bueno tenemos que cuidar que el collider realmente este abarque toda la casa bien creo que ya el tenero del concepto lo mismo haríamos entonces con el con la torre con la torre sería un poco más compleja porque tendríamos que ver si en el juego si en la lógica del juego perdón el jugador tendría que subir porque si tendría que subir tendría o sea es parte del juego que subo por las escaleras aquí ya la técnica es diferente pero si nada más es evitar que pase pues sería ponerle unos unos colliders a lo mejor puedo ponerle colliders solo a los postes por ejemplo puedo ponerle un collider a este poste otro collider a este poste otro collider a este otro poste y así sucesivamente pero les repito aquí ya depende del sería un collider aquí perdón uno ahí probablemente otro collider aquí probablemente bueno un collider a cada postecito y la escalera pues la escalera al igual habría que ver como colocarle un collider por cierto al momento de agregar un collider a está el box collider que es el cuadrado que usamos pero también está el collider en forma de cápsula que es lo mismo pero lo único que cambia es que el box el cápsule collider cápsule collider como se diga o la cápsula de colisionador se aplica a formas cilíndricas creo que es evidente formas más esféricas de hecho mesh collider es como una malla que funciona de mejor manera pero ocupa también mucha memoria hay que tener mucho cuidado cual es el que se le va a agregar pues bueno a ver vamos a poner ok vamos a ponerle por lo menos a un poste no le voy a poner cuatro postes porque me llevaría todo el tiempo pero por lo menos a un poste si le voy a poner un collider entonces vamos a la torreta que es esta y vamos a agregarle una cápsula de colisionador ahí está y ahora lo que sigue es aquí lo que voy a jugar es con el radio y con la altura por ejemplo yo le puedo decir que va a tener un radio pequeño 0.1 0.01 rayos creo que no debe haber hecho esto me va a llevar mucho tiempo diseñarlo en el eje de las x ahí está oh rayos eje de las z ya le cambié esta la dirección para que la cápsula tomara justamente la forma ahora ya nada más es moverla de posición esto está divertido el objetivo es hacer que este se ponga en este post ayudándonos con este eje de coordenadas x y z lo que no me está ayudando igual aquí mucho es que no tengo un mouse que se va mucho por arriba y tantito lo muevo se mueve también ahí está y en y muchos 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 en x ahí está más o menos híjoles miren no lo voy a hacer porque se me ha olvidado se va a hacer eterno pero creo que ya quedó entendido el concepto de poner esta capsulita sobre esta y ya pues tenemos que ponerle uno al otro y así sucesivamente o de plano una cápsula que abarque todo el cilindro como hicimos con la casa y ya el jugador no va a poder entrar a la torreta pero bueno hasta aquí vamos a dejar este video y ya